En Toledo, la alcaldía y pobladores están articulando estrategias para impulsar el desarrollo económico, turístico y agropecuario del municipio. Nuestro enviado especial a este municipio nos tiene más detalles del progreso de Toledo, tierra cafetera. Alfredo, buenas tardes. ¿Cómo avanza este municipio? ¿Qué tal compañeros y televidentes? Un saludo muy especial. Los saludamos desde el Parque Juana de Almeida, el Parque Principal del municipio de Toledo. Porque el canal Trozo sigue tomando el Gran Santander y nos tomamos este municipio para contarles la historia de su gente, las noticias de esta parte del oriente colombiano. Con esta panorámica les estamos mostrando también a esta hora la iglesia principal, la iglesia San Luis Gonzaga, que ustedes están viendo en pantalla. Pues queremos contarles que las autoridades avanzan en el tema de la reactivación económica y también fortaleciendo el sector agropecuario. El apoyo de las autoridades locales durante esta administración es impulsar la expansión en las vías que comunica el municipio con las demás regiones del oriente colombiano, incentivando el ecoturismo como en la variedad de paisajes que ofrece Toledo, norte de Santander. Importante labor en la red terciaria. De aquí pueden ir hacia el sector Ima, Las Lajas, Mónuga, la vía de Mejue, Toledo, proviniendo de Chinacota, pues gracias al señor gobernador que nos dio unos recursos importantes. A su vez Toledo, norte de Santander, cuenta con una riqueza hídrica en la cual se convierte un atractivo para venir a visitar cascadas, ríos y cuencas que hoy tiene a su alrededor. Tenemos un amplio abanico de atractivos turísticos naturales, como son cascadas, como son los ríos, como son los valles y las montañas. Tenemos una gran riqueza de fuentes hídricas acá en el municipio de Toledo, tenemos un páramo y tenemos el Parque Nacional Natural El Tamá. Este municipio también se ha convertido en un referente por su calidad y la explotación del café, el cual hoy está llegando a diferentes partes del mundo. Pues muy bien, televidentes, compañeros, la invitación es a que nos acompañen el día de mañana con nuestra emisión central de Oriente Noticias en su barrio, desde acá, desde el Parque Principal de Toledo, con toda la información, pero también que nos acompañen en Serenata, a mi pueblo, desde este hermoso municipio. Con esta panorámica y con esta imagen, nosotros nos despedimos, haciéndole la invitación a este hermoso municipio de Norte de Santander. ¡Gracias!